Esta noche me siento bien, creo que otra vez lo amanece No sé por dónde es que ando, pero sí que ando volando Y que traigan botellas también, tu morra la traigo en mi hotel Le gosto lo que cargo, la hice mía, luego la grabé Y una de ellas me quiere, ya solo quieren los verdes Las pacas ya las guardo, no vaya a ser que me las robé No confío de ningún culero porque hoy en día no hay amigo Así cero la lealta a la cama por un par de pesos Y la neta mejor me quito esos pedos Mi círculo está cerrado, mi círculo está bien cerrado Con los socios conectados, América la conectamos Y hoy llegan los días 100, los bien caminos los verdes Me prendo muy seguido, un cigarrito pa' todo este estrés Yo digo 673, mi loco desde ya lo sé Un día voy bien centrado en este pedo Todo cuadra bien, envidia a la falsa gente Por eso mucho no crece Yo canto lo que vivo y nunca miento Todo lo escribí, confío de ningún culero Porque hoy en día no hay amigo Así cero la lealta a la cama por un par de pesos Si la neta mejor me quito esos pedos Mi círculo está cerrado Mi círculo está bien cerrado Con los socios conectados De América la conectamos Siis Díës Díës Música Díës Díës